El cuerpo de Manuel Quirós fue encontrado este viernes a eso de las 9 de la mañana en una zona cercana al lugar del accidente. Según el cuerpo especial de la Cruz Roja que atendió esta emergencia, el hombre se encontraba en una especie de cueva dentro del río. Más o menos como 6.45 empezamos de nuevo a hacer el mismo barrido por el mismo perímetro, porque siempre presumimos que la persona pudo estar ahí. Y de hecho el comportamiento del agua nos indicaba que posiblemente se mantenía sobre ese hueco o bien en los perímetros. Por dicha, la búsqueda fue sumamente efectiva, con la colaboración por supuesto también de la gente, los vecinos, los familiares, que nos ayudaron a transportar todo el equipo y por la dicha de que llevamos equipo deficiente, que son todo el equipo de buceo de nuestros compañeros, todos los buzos. Entonces, repito, hoy fue un trabajo muy arduo, porque era incursionar y rastrear. Desgraciadamente la visibilidad era menos cero, y eso significa que esto es muy manual. Por esa misma razón, nuestro compañero David, el día de hoy, haciendo ese tipo de técnica, pudo tocar realmente el cuerpo y avisarnos de que sí, que era positivo. Jorge Navarro estuvo en el momento del accidente que se produjo en horas de la tarde de este jueves en la zona de las Mercedes Abajo, en Cajón de Pérez Celedón. Él le relató a TV Sur Canal 14 lo que sucedió. Los que estaban sí eran mis sobrinos, estaban tirando la línea, una línea principal, había que cruzar la línea del río. En ese momento, mi sobrino cruza, cruza el río. Él decide cruzar arriba, porque decía que estaba muy cansado. Entonces, decide cruzar en la parte de arriba para bajar con la correntada, porque él decía que era un pez, se le dijo que no lo hiciera, pero siempre lo hizo. Él se tiró al río y en eso nada más se sumergió, salió y ahí se desapareció y ya se procedió a llamar los cuerpos de emergencia, ¿verdad? Navarro recordó a Manuel como una persona trabajadora y amable. Una buena persona, ¿verdad? Todos tenemos un pasado o una forma de ser que algunas personas señalamos, pero lo importante es lo que tenemos adentro, ¿verdad? Como dicen, ningún muerto es malo, pero una excelente persona, un gran compañero, él daba la vida por cualquier compañero, ¿verdad? En la Cruz Roja hicieron el llamado a las personas para tener mucho cuidado en los ríos, en especial por los cambios de tiempo que se producen durante estos días. Que siempre tomen las medidas del caso, ¿verdad? Y que las condiciones climatológicas están cambiando, este mes ha sido muy cambiante y que por favor usen implementos de seguridad personal. De hecho, aún como especialistas, nosotros es lo primero que damos, es la seguridad. Y a la parte de todo el equipo de paramédicos y, repito, hoy nuestros compañeros, podemos decir, sí, fue un trabajo excelente, seguro, eficiente, pero por favor, más nos gustaría que no nos llamen, que no haya accidentes, ¿verdad? Que no hubiera accidentes. Tras el rescate de la Cruz Roja, la escena quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial. ¡Gracias!